Digo, si Amara no está sola, si Amara no está sola, si Amara no está sola, viva el partido libre, viva el rojo, negro y amarillo, viva libre. Aquí está compañero, que pasen para acá, vamos a tomar el colegio. Bueno, ya está el coordinador de Goal, el coordinador de Goal, Nati Reyes. Nati Reyes, está aquí, ¿qué se hizo? No hay que tomar la calle. Nati Reyes. Bueno, estamos esperando en 15 minutos, en 15 minutos vamos a hacernos al frente.